Posible creación de un asilo de ancianos para personas de escasos recursos, mismo que será gratuito de llevarse a cabo, sin embargo, aún no se ha definido si estará ubicado en Playa del Carmen o Chetumal. Y otra noticia muy importante, que vamos a construir el primer asilo de ancianos en el estado de Quintana Roo, gratuito para la gente de bajos recursos, que va a ser algo muy importante. ¿Dónde estaría ubicando? Estamos tentativamente en Playa del Carmen y posiblemente puede ser Chetumal. Señaló que se cuentan con diversos programas de apoyo social para personas de escasos recursos para la obtención de aparatos auditivos, prótesis de senos, cirugías para eliminar las cataratas, en las que el beneficiario hace una aportación simbólica para recibir el apoyo. Cuando son programas de cataratas, auditivos, prótesis de cáncer de mama después de una cirugía, se hace un estudio socioeconómico para ver que la persona realmente lo necesite y no sean de las personas que se aprovechan de la situación, que sí tienen la manera de pagarlo, ella o su familia, y pues eso hay que darle la oportunidad a alguien que realmente lo necesite. Añadió que fue a finales del mes de julio cuando se rindió protesta de la Fundación Yantra en Quintana Roo y se han iniciado con los primeros trabajos en la ciudad de Cancún. Sin embargo, entre las giras de trabajo que ya se han realizado, han detectado puntos de pobreza extrema alarmante en José María Morelos y Otompe Blanco. Para Notivisión, Aurora Montiel.